Mi nombre es detenente, sin pensar el cómo y cuándo Puedes hasta decirme que no sucederá Mi deseo es triste y mi alma lúgubre Hacia cada lutuosa e infausta Pero quiero sin más, ni me dejes de dañarte Nada en este mundo te borrará de mi crónica Nadie te hará nada y serás inhechis en tu ciudad Y hasta la propia muerte estaré muerto en ti Y mientras tanto, solo quiero Tu silueta descalza que te entregas Y mientras tanto, solo quiero Tu silueta descalza que te entregas Pero quiero sin más, ni me dejes de dañarte Nada en este mundo te borrará de mi crónica Nadie te hará nada y serás inexistente Y ahora, pues de la propia muerte estaré muerto en ti Y ahora, pues de la propia muerte estaré muerto en ti Y ahora, pues de la propia muerte estaré muerto en ti